Hoy venimos aquí a presentar los hombres y mujeres que van a formar la candidatura de Euskal Herria Bildu al Parlamento de Navarra. Un grupo de personas que tienen como objetivo construir el cambio en Navarra. No es una mera lista, no es un ejercicio de rellenar huecos. Se trata de hombres y mujeres que desde el Gobierno del Cambio, desde el Parlamento, van a asumir, van a cumplir con el mandato que la calle les ha dado y que no es otro que cambiar Navarra de raíz y construir una nueva Navarra para todos y para todas. Ese es el objetivo que nos marcamos para los próximos meses y en el que vamos a trabajar con AINCO. Desde Euskal Herria Bildu, además, queremos decir que estamos preparados. Estamos preparados y preparadas para construir la nueva Navarra. Estamos preparados para asumir la responsabilidad que ello conlleva desde el Parlamento y desde el Gobierno. Claro que sí, que nadie tenga ninguna duda. Estamos preparados para gobernar Navarra si la ciudadanía así lo decide. En estos momentos en los que la palabra cambio está en boca de muchas fuerzas políticas, tenemos que decir alto y claro qué tipo de cambio queremos y entre quiénes se deberá de construir ese cambio. Porque tenemos claro que cambio se va a dar, pero será un cambio profundo. Un cambio profundo en todos los ámbitos. Tendrá que ser socialmente comprometido y se tendrá que construir entre quienes no hemos tenido nada que ver con el régimen. Hoy nos presentamos aquí un grupo, pero sin duda cada uno y cada una venimos de ámbitos diferentes, unidos ahora por las ganas de cambiar nuestro entorno. La lista de Euskal Herria Bildu la componemos hombres y mujeres de diferentes sectores, que llegamos a este punto desde diferentes militancias políticas, sindicales, sociales o desde Euskal Guincha. Este trabajo previo, ahora unido, compone un grupo con ganas de trabajar, sin complejos ni miedos, para asumir la responsabilidad y representación que la ciudadanía navarra nos va a otorgar el próximo mes de mayo. Trabajo no nos va a faltar, trabajo no os va a faltar. Durante los últimos meses, cientos de personas de navarros y navarras han participado en la elaboración y elección de las medidas concretas que esta candidatura, que este grupo de personas va a impulsar desde el Gobierno de Navarra y desde el Parlamento. Y nuevamente queremos decir que Euskal Herria Bildu va a abrir las ventanas, que Euskal Herria Bildu va a levantar las alfombras y que vamos a poner en marcha una auditoría social para que todos y todas conozcamos qué ha pasado en Navarra, cómo han gestionado nuestras instituciones y quiénes son los responsables de las decisiones que han marcado estos años para el beneficio de unos pocos. Vamos a cambiar el rumbo de Navarra, vamos a democratizarla, a consultar a la ciudadanía sobre el presente y el futuro político, económico y cultural de nuestra sociedad. Daremos la vuelta a la fiscalidad para que sea progresiva e igualitaria y nos permita afrontar políticas sociales de generación de empleo y fortalecimiento del sector público en condiciones. Y vamos a proteger nuestro entorno de macropoyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!